Música Miércoles 11 de mayo amigos, buenas noches y bienvenidos. Una menor de edad habría sido violada por su padre. El hecho supuestamente ocurrió cuando la niña de 12 años estaba visitando a su progenitor en una comuna ubicada en Daule. La fiscalía de este cantón investiga el caso. El ultraje se habría dado desde hace un año, según denuncia la madre de la menor de 12 años de edad. Mi niña fue violada por el propio papá como 10 veces, la había acogido a ella, la había acogido a ella de la abuela, también la acogió acá en la casa donde vive él. Dice que la niña de un momento a otro tuvo un cambio brusco de comportamiento, pero que jamás imaginó que su hija había vivido un tormento. Era alegre, ella ya la sentía rara, ya ella no hacía lo mismo de antes, estaba triste, ella lloraba, pero yo sin saber, yo le preguntaba, ella nunca me lo dijo. Yo le dije a mi hermana que le investigue para ver si que la bebé que era que le pasaba, y ella le dijo que era el propio papá que había abusado de ella. La denuncia fue puesta en la fiscalía de Daule, donde se investiga el caso por el presunto delito de violación. Ella nunca me lo dijo porque papá la tenía amenazada, si ella me decía, la mataba a ella y me mataba a mí, entonces la bebé va a venir y se lo echó a la tía. Entonces lo que yo quiero es justicia por él, lo que le ha hecho a mi hija. En busca de la versión del padre de la niña, su actual conviviente asegura desconocer de su paradero. ¿Dónde está su conviviente ahora? No lo sé niña, porque él el día que vinieron a avisarle aquí de la situación de la niña, él iba a ir con la niña a ya hacerla ver junto con ella, pero ella ya se había adelantado con la hermana y todo, a poner que él la había violado. ¿Por qué no vinieron aquí primero? Cuando una madre se entera que su hija ha sido violada por el padre, uno se vuelve loca pues niña, uno viene aquí si es posible a caerle a golpes, hacerle esto, hacerle el otro, no lo que ella hizo. Ella defiende a su pareja. Porque ella no habla la verdad, porque no habla la verdad y mi esposo es inocente de todo lo que se le acusa. Entonces si él no había abusado de ella porque él se ha ido a huir, ¿por qué mentiría a la niña? La niña es inducida por la madre, es lo único que puedo decir. Es venganza de ella, es venganza de ella, porque ella sigue enamorada de la niña y ella no quiere verlo feliz a él. No, eso es mentira, ella es la falsa, lo que dice. Yo pido que lo cojan y que pague lo que le ha hecho a mi hija. El caso está en manos de las autoridades. Informó Rosalena Vascones.